¡Aquí no me adivinas! Si me lo adivinas pronto Pero no te ventas se rindas Porque lo ensalamos poco ¡Do, dos, 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 dos! So, mets esto por arriba so, mets esto por abajo P beans, met lo menos señores Que no lograste cifrarlo No, 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 no cerco Tú nunca me alivinaste No, 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 no Me traiga la vuelta No, 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 no No, 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 no And Marco Michelle Dalia Congratulations, Sheila And of course, adding the 10th dance Represents her double honors In her full bronze level